Hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps and Services. Lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de que va el video de hoy. En el video de hoy vamos a ver una nueva opción que tenemos en el nuevo cliente de Teams para poner blur en nuestro background cuando estamos habilitando nuestra cámara que bueno en lugar de difuminar todo el fondo lo difumina parcialmente y se focaliza en el usuario. Bueno, mejor que hablar, os lo voy a enseñar en acción, vais a ver que es un video sub y corto y vais a ver que está bien tener esta opción dentro de vídeo. Bueno, lo primero de todo os recomiendo que accedáis al blog del equipo de Teams en la Tech Community para poder un poco comprender de qué va esta característica que tenemos habilitada para tanto videollamadas como drones de Teams en las que utilizamos la cámara. Entonces, si accedéis al último post, lo que es nuevo en octubre de 2023, aquí veréis que aparece una opción que se llama Portrait Pure, que básicamente lo que nos permite es difuminar nuestro fondo de pan, nuestra imagen de fondo, por así decirlo, de acuerdo a, bueno, la idea es que tenemos un efecto de profundidad de campo como podéis ver aquí y que al final tenemos lo que es una focalización mucho más ajustada a lo que es el usuario. Ya os digo que no va a quedar así cuando os lo enseñe, pero bueno, os hacéis una idea. Entonces, ¿cómo podemos ver esta característica en una opción? Bueno, pues por ejemplo, podemos hacer uso de la opción de unirse ahora dentro de Teams, comenzar una reunión y lo que voy a hacer es enseñaros, en este caso, cómo puedo habilitar la cámara. Seguramente tenga que cambiar de cámara porque me va a abrir una que no quiero. Vale, bueno, no es esta la que quiero, vamos a coger lo que es la Logitech Pure, aquí estamos y en cuanto la coja, aquí la está cogiendo, vale, aquí veis que tengo el blur estándar, pero si hacéis clic en Background Filters, fijaros que ahora mismo cuando vais a escoger la opción de Background Blur, te sale la opción de Portrait Blur, vais a ver que la diferencia consiste en que, bueno, aquí más o menos podéis intuir que puedo tener el fondo de la habitación en la que encuentro, pero si hago un Portrait Blur, fijaros que se sigue difuminando, pero algo se visualiza, aunque el objetivo, como podéis ver aquí, es que se focaliza en el usuario, en el sujeto. Y esto es lo que os quiero enseñar hoy. La verdad es que, bueno, está bien tener más opciones a la hora de jugar con lo que es, lo que son los fondos que habilitamos cuando utilizamos nuestra cámara, vale, la imagen de fondo o difuminar el fondo, lo que queráis. Y bueno, es una opción más que yo creo que está bien, si Microsoft no lo ha implementado es porque al final ha pedido o ha tenido feedback de cliente, se ha decidido que es interesante disponer de ella. Y ya está. No os puedo decir nada más. Esto, si no lo tenéis todavía, pues un poco de paciencia porque acabará llegando, es relativamente nuevo. Ya os digo los detalles en el blog del equipo de la Tech Community y poco más. Sin más, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado ser tan interesante, espero que estéis bien y, como siempre, si no lo habéis hecho, hacer uso de la pantallita que deberéis ver en la parte inferior y derecha de vuestras pantallas, si lo estoy diciendo bien. Y así, bueno, pues os podéis suscribir a mi canal y estar al día sobre contenidos nuevos que genere, pues en torno a Teams, en torno a Microsoft 365, Serpon Online, etc. Sin más, gracias por asistir o gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.